Reforma, Libertad, Justicia y Ley, la moneda del Ejército Libertador del Sur en el Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata, se presenta en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Se conforma por 139 piezas, entre monedas, medallas y billetes de la Revolución Mexicana y contemporáneos, que son parte de la colección numismática del Banxico. La exposición está conformada por una selección de 139 monedas, billetes y otros objetos procedentes de la colección numismática del Banco de México, con los que se ilustra el circulante monetario de los territorios dominados por el Ejército Libertador del Sur durante la Revolución Mexicana. Monedas que tienen entonces un interés de muy diversa índole, un interés histórico, un interés numismático, un interés como testimonio histórico de este momento de la Revolución y por supuesto también el interés que pueden tener como obras o piezas de diseño y de expresiones muy originales y auténticas. Agradezco al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Museo Nacional de Historia, su hospitalidad y apoyo para presentar esta exposición, con la que el Banco de México, además de atender su mandato legal propio de la Banca Central, cumple el propósito de fomentar la cultura en nuestro país mediante la divulgación numismática y sobre todo de su importante colección de monedas y billetes antiguos, Patrimonio Histórico de México. Con esta colección numismática de México, en el contexto del centenario de la muerte de Zapata, derivan el redescubrimiento y divulgación de los trabajos de un héroe singular y de sus seguidores. Estas monedas dan fe de los esfuerzos por amueblar su mundo, un mundo justo. La muestra permanecerá hasta abril del 2019, en la Sala Siglo XX de martes a domingo de 9 a 17 horas, Notimex.